Uno. Adelante. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través de la Unidad Académica de Derecho, les da la más cordial bienvenida al cuarto informe de actividades del doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes. Les solicito respetuosamente a los presentes, guardemos un minuto de silencio por nuestros compañeros que fallecieron en este año. Doctor Enrique Rodríguez, doctor Sergio Reveles y doctor Jaime Santilla. Gracias. Muchas gracias. Les pido que continuemos de pie para entonar nuestro himno universitario. Colocando nuestra mano derecha en el corazón. Colocando nuestro himno universitario. La historia. Mi ideal me promete. Señala su luminosberto. ¡Gracias! 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 Doctor Humberto Sánchez Flores Rocío Itzel Varela Saldaña Brian Soto Gutiérrez José Ángel Muñoz Contreras y al Doctor Eduardo Solís Hernández Secretario Técnico del Consejo de Unidad así como también a docentes, alumnos y administrativos que nos acompañan a la distancia sean todos ustedes bienvenidos Las palabras honestas nos dan un claro indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Miguel de Cervantes. Es sin duda la transparencia, la rendición de cuentas, el trabajo constante, algunas de las características que han distinguido a esta administración 2016-2020 encabezadas por el doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes. Es por ello que sin más preámbulo cedemos el uso de la voz al doctor Eduardo Solís Hernández, secretario técnico del Honorable Consejo de Unidad, para que dé inicio a esta sesión especial. Le pido amablemente, señor secretario, encender su micrófono antes de iniciar la sesión. Muchas gracias, maestra de ceremonias. Hoy, 8 de diciembre del año 2020, reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Unidad Académica de Derecho, y ejecutando este acto de manera remota, siendo las 12 horas, se declara solemne esta sesión especial, en apego a nuestra normatividad universitaria. Procedo al pase de lista para la legitimación de la sesión especial. Doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes. Presente. Presente. Doctor Humberto Sánchez Flores. Doctora Paloma Ramírez Flores. Presente. Doctor Ignacio Espinosa García. Presente. Rocío Itzel Varela Saldaña. Presente. Brayajam Soto Gutiérrez. Presente. José Ángel Muñoz Contreras. Existe cuero un legal. La sesión está abierta. El Consejo de la Unidad, de esta Unidad Académica de Derecho, agradece la presencia de alumnos, trabajadores, docentes y autoridades universitarias. Con fundamento en los artículos 45 de la Ley Orgánica y 64 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 53, fracción decimosegunda de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se procede a dar cumplimiento a la entrega del cuarto informe del doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes. Respetuosamente, solicito al señor director, haga entrega del cuarto informe de actividades a este H-Consejo. Asimismo, pido a los integrantes del consejo y a todos los presentes ponerse de pie para la entrega formal y material del documento que avala las actividades del año correspondiente. En este momento, el doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes hace entrega al doctor Ignacio Espinosa García, representante del Consejo de Unidad, el documento que contiene el informe y anexos correspondientes al cuarto año de gestión de la Administración 2016-2020. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Con respeto y agradecimiento a nuestro señor rector, el doctor Antonio Guzmán Fernández. Muchas gracias a todos. Con fundamento en los artículos 45 de la Ley Orgánica y 64 del Estatuto General Universitario, nos hemos dado cita al día de hoy en sesión especial del Honorable Consejo de Unidad, para atender como punto único la entrega y recepción del cuarto informe de actividades de la Administración 2016-2020. En esta citación y mediante este solemne acto, doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 53, fracción décima segunda de nuestra Ley Orgánica. Hoy concluimos una importante etapa de nuestra vida profesional y laboral, con la enorme satisfacción del deber cumplido. Servir a nuestra comunidad desde este honroso encargo ha sido, hasta ahora, la experiencia más extraordinaria que nuestra alma mater me ha concedido a lo largo de 30 años de servicio ininterrumpidos. Durante nuestra gestión, pudo haber, como es normal, diversas formas de pensamiento sobre nuestra actuación, aceptable o no, según criterio subjetivo. Sin embargo, podemos asegurar que quienes participamos activamente en esta Administración, lo hicimos con la vocación de servir de la mejor manera y mucho más allá del cumplimiento de una obligación, por el respeto a nuestra comunidad y el amor a nuestra noble institución. Al inicio de nuestra gestión, supusimos que servir con tesón y esmero sería el reto más grande al que tendríamos que enfrentarnos. Sin embargo, el destino nos guardaba tribulaciones mucho más grandes. Importantes cambios en el sistema de procuración y administración de justicia, problemas de inseguridad nunca antes vistos, visibles desavenencias entre la comunidad universitaria que, afortunadamente, siempre imperó la razón. Pero lo verdaderamente inédito ha sido el tener que hacerle frente a una terrible pandemia que vino a alterar sustantivamente no solo la vida de nuestra institución, sino la del Estado, de nuestro país y del mundo entero. A más de cuatro años de haber sido designado por la voluntad de nuestra comunidad como director electo, podemos dar cuentas claras con la mirada al frente y con la conciencia limpia, ya que procuramos siempre ser tolerantes ante la disidencia y ser incluyentes en todo momento. Agradezco al equipo de docentes y trabajadores administrativos que me distinguieron con su compañía durante estos años, porque en ningún momento mostraron signos de flaqueza, ante ninguna circunstancia por difícil que fuera. Les agradezco porque con su actuar diario dejaron constancia de que hemos ido más allá de una obligación. Hemos estado por convicción y amor a nuestra alma mater. Al inicio de nuestra gestión, la comunidad de la Unidad Académica de Derecho se conformaba por 3,950 universitarios. Hoy es de 4,100 entre alumnos, docentes y trabajadores administrativos. Destacando que, no obstante, la población estudiantil registró un incremento de casi un 3%, la planta docente y administrativa se vio disminuida sustantivamente en alrededor de un 6%, por razones de jubilaciones o lamentables decesos. Eso significa que hoy se atiende a una población estudiantil mayor con una planta docente y administrativa mucho menor que hace cuatro años. El mayor número de esta población estudiantil se concentra en la capital. Sin embargo, un porcentaje importante se atiende en las diferentes extensiones que aún con ciertas dificultades se ha logrado mantener. Fresnillo, Jalpa, Jerez y Villanueva. En estas extensiones de licenciatura en Derecho se beneficia a casi 700 estudiantes, un 20% de la población estudiantil, que no tienen que trasladarse a la capital para continuar con sus estudios profesionales, ahorrando gastos de traslado, hospedaje y alimentación en la mayoría de los casos. En esta administración hemos sido cuidadosos de servir con equidad y respeto, comenzando por la integración de la administración y sus diferentes espacios administrativos, pero también con un alto sentido de inclusión. Hombres y mujeres han sido considerados por iguales en sus derechos y obligaciones, poniendo especial énfasis en personas con diferentes discapacidades y algunos procedentes de comunidades indígenas, realizando esfuerzos extraordinarios para cumplir con las condiciones necesarias para su adecuada atención e integración en las actividades académicas sustantivas y en condiciones de igualdad. Durante nuestra gestión participamos en 46 sesiones del Honorable Consejo Universitario. Como miembro de la Comisión de Honor y Mérito, sesionamos en más de una veintena de reuniones, a través de las cuales recibimos y discutimos, además de la problemática propia, el reconocimiento de grado de Dr. Noris Causa a distinguidos académicos y personajes de la vida pública, que por su trayectoria nuestra institución les distingue. Participamos además en 38 reuniones con directores y la administración central, donde discutimos y buscamos soluciones a la problemática común. Respecto al Honorable Consejo de Unidad, fuimos extremadamente respetuosos de la normatividad universitaria, reactivando las sesiones como lo mandata nuestra ley orgánica. Se realizaron un total de 16 sesiones, a través de las cuales se atendieron los asuntos procedentes y que este máximo órgano de gobierno debía conocer. Como miembro de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, AC, ANFADE, participamos en cuatro congresos nacionales en las ciudades de Tijuana, Chihuahua, Durango y Monterrey. En 2016, fuimos nombrados coordinadores de la circunscripción 4 de la propia asociación, que comprende los estados de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Debemos resaltar que esta coordinación nos fue ratificada en 2018. Ya como coordinadores de esta circunscripción 4 de la ANFADE, convocamos y participamos en nueve reuniones, la última de estas llevada a cabo en plena pandemia de manera virtual en julio pasado. Debido a nuestra actividad de participación y buenas relaciones con todas las instituciones afiliadas y en vísperas de nuestra renovación de acreditación, fuimos seleccionados como sede del 31º Congreso Nacional de nuestra asociación a celebrarse del 19 al 21 de marzo del presente año. No obstante la planeación, organización e inversión económica del mismo, que nos ocupó varios meses y nos implicó costos sustantivos, todos los esfuerzos se vieron frustrados. El 17 de marzo, nuestro presidente, el doctor Máximo Carvajal Contreras, conjuntamente con su cuerpo consultivo y la institución sede, decidimos suspender y reagendar las fechas de nuestro Congreso hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. Al respecto, debemos señalar y dejar muy claro que en ningún momento se ha puesto en riesgo la acreditación de nuestra unidad académica. Una vez llegada la fecha de vencimiento y por cuestiones de la contingencia sanitaria decretada en nuestro país, se ha solicitado y concedido una prórroga del término hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, dado el tipo de acreditación del que se trata en nuestra unidad. Respecto a nuestra permanencia y participación en la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina, AFEIDAL, durante esta administración participamos en cuatro congresos internacionales en las ciudades de Medellín, Colombia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Cancún e Isla Mujeres en Quintana Roo y Querétaro, Querétaro. Este año, 2020, el vigésimo primer Congreso a FEIDAL debió haberse llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador. Sin embargo, por las condiciones sanitarias decretadas en prácticamente todo el mundo, tuvo que ser suspendido y pospuesto hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. Durante estos cuatro años, logramos restablecer las buenas relaciones con prácticamente todas las instituciones jurídicas del Estado, signando y renovando convenios en beneficios bilaterales, pero principalmente en beneficio de nuestros alumnos, ampliando los horizontes de participación en el servicio social, sus prácticas profesionales y participando en concursos para ocupar plazas en las diferentes áreas jurídicas de dependencias como el Centro Estatal de Justicia Alternativa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, los ayuntamientos de Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Villanueva y Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Legislatura del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Casa de la Cultura Jurídica, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y organismos independientes y autónomos como Impunidad Cero. Respecto a las finanzas de la universidad y particularmente de nuestra Unidad Académica de Derecho, existe en nuestra institución una nueva cultura en el manejo administrativo de los recursos financieros, teniendo como eje rector la Ley General de la Contabilidad Gubernamental. En nuestra Unidad Académica de Derecho, nos hemos alineado a los nuevos mecanismos gubernamentales y hemos acatado, al pie de la letra, las indicaciones tanto de nuestros órganos de control interno como a las recomendaciones de órganos externos, en un afán de contribuir a una mejor y mayor transparencia en el uso y aplicación de los recursos provenientes, sobre todo, de ingresos propios. Así, desde enero del año pasado, los mecanismos de administración de los recursos de ingresos propios se depositan en una cuenta institucional a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas y para nosotros acceder a ellos solo puede ser a través del presupuesto que anualmente debe elaborarse, revisarse y validarse por la Contraloría Interna de la Universidad. Respecto de nuestra infraestructura física, una unidad tan grande requiere mantenimiento y servicio de conservación constante. Aún en ausencia de alumnos y docentes en las aulas por la contingencia sanitaria, hemos continuado con el mantenimiento necesario, para conservar en las mejores condiciones nuestras instalaciones. Durante nuestra gestión, no solo se dio mantenimiento permanente a la planta física, se renovaron espacios y se resolvieron algunos problemas añejos. Como respuesta a una de las demandas más sentidas por nuestra comunidad estudiantil, se habilitó un espacio digno para la instalación de una cafetería en la parte superior de la biblioteca. Se instaló una... ... ...parte posterior de nuestras instalaciones, proporcionando más seguridad, sobre todo a nuestros compañeros del turno vespertino, que terminan sus clases obscureciendo el día. Se habilitó un nuevo espacio para la aplicación de exámenes profesionales en la segunda planta del edificio administrativo. Un espacio con mayor amplitud e iluminación y con las condiciones tecnológicas necesarias para tal efecto. Se pavimentó el estacionamiento de la parte posterior de la unidad, renovando la base de piedra por una plataforma de concreto Solin. Se recuperó y restauró el antiguo salón llamado del Consejo, convirtiéndolo en lo que es ahora el módulo de información institucional. Con una inversión cercana a los seis millones de pesos, se remodeló el Auditorio Magdaleno Varela Luján, con recursos derivados del programa federal Escuelas al Cien, apoyo de recursos... ...apoyo con recursos de la rectoría y recursos propios. Agradecemos nuevamente al señor rector por el apoyo brindado al respecto. Se construyó un acceso peatonal, recuperando con ello la entrada original a nuestra unidad académica, entrando por la parte baja de ingeniería, pasando por el hemiciclo y la escultura La Roca del artista Ismael Guardado, hasta terminar en la entrada principal de nuestras instalaciones a un lado del Auditorio Magdaleno Varela Luján. Se resolvió un problema añejo de aguas negras, derivado de un sistema de drenaje obsoleto que afectaba a nuestra comunidad con olores fétidos y polvo contaminado, convirtiéndose en un foco de infección inminente. Con una inversión cercana a los seiscientos mil pesos provenientes de la rectoría y de recursos propios de la unidad, se construyó una nueva red de drenaje, partiendo de la parte posterior del edificio antiguo y concluyendo en la red pública construida por el ayuntamiento y la GIAPAS. Asimismo, dimos solución al problema de desabasto de agua, restaurando la red hidráulica interna, renovando tuberías con tubo plus, restaurando la vieja cisterna con enjarres, tuberías y bombas, así como ampliando la capacidad de almacenamiento con tinacos más grandes y modernos. Como una respuesta muy sentida de la gran mayoría de nuestra comunidad, y para mayor seguridad en las instalaciones, se realizaron las diferentes acciones en infraestructura. Se construyó un cerco perimetral que limita y restringe el acceso peatonal y vehicular a sólo dos entradas y salidas, y no a seis como era anteriormente. Para una mayor amplitud en la visión, tanto de afuera hacia adentro como a la inversa, se retiró la portería que se encontraba en la entrada principal. Con esta acción, además de ampliar la visión panorámica, se dio mayor realce a la fachada original que tiene como marco uno de los costados de nuestro majestuoso y legendario Auditorio Magdaleno Varela Luján. Dado lamentables acontecimientos en nuestra institución y como respuesta a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se han instalado cámaras de seguridad nuevas en prácticamente todas las instalaciones de nuestra unidad, con un sistema de circuito cerrado y vigilando permanentemente por nuestras instancias centrales. De igual forma, se restauraron todas y cada una de las luminarias existentes y se colocaron nuevos reflectores, ampliando la visibilidad nocturna, teniendo como resultado una mayor eficacia y eficiencia del cuerpo de vigilancia permanente que existe hoy en nuestras instalaciones. Se construyó una nueva caseta de vigilancia en el acceso principal, con ubicación estratégica para que el cuerpo de vigilancia tenga mayor amplitud en la visibilidad, tanto en el acceso como la salida vehicular y peatonal. Se dio mantenimiento general al asfalto del estacionamiento principal, reencarpetando aquellas partes dañadas y colocando emulsión para una mayor conservación y cuidado del mismo. Con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos provenientes del Instituto Zacatecano para la construcción de escuelas INSACE y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se construyen actualmente dos salas de juicios orales en materia laboral, mismas que serán entregadas a esta unidad académica y estarán en condiciones de uso a partir del próximo semestre, enero-julio 2021. Gracias a las gestiones del señor rector y por acceder a caminar institucionalmente de la mano con esta comunidad universitaria. Docencia. De las reuniones permanentes con las distintas academias durante nuestra gestión, se logró la actualización de 26 programas académicos. Como respuesta a las observaciones tanto de la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación, se implementó el mecanismo de firmas de asistencia de docentes y administrativos, un registro que nos permite mostrar la transparencia en el manejo del recurso humano. Se registraron también avances programáticos en cada materia, por lo cual agradecemos a nuestra planta docente, así como a nuestros alumnos jefes de grupo, por su buena disposición para transparentar el quehacer de nuestra institución. Respecto a la matrícula estudiantil, no solo logramos mantenerla, sino que en un ligero incremento se dio en ella. Esto aunado al no incremento de la planta docente, podemos demostrar que se puede hacer más con los mismos recursos con los que contamos. Es decir, en nuestro caso, hicimos más con menos. Mientras que la matrícula estudiantil creció, la planta docente se vio disminuida por lamentables decesos y jubilaciones. Hoy contamos con una población estudiantil de 3,829 alumnos, 143 docentes y 41 trabajadores administrativos. De la planta docente actual, se incrementó casi en un 10% el grado académico de doctorado. Asimismo, en este periodo de administración, 15 profesores más adquirieron el reconocimiento de perfil deseable, lo que podemos interpretar que no solo se atiende más con menos, sino que se hace con mayor calidad en la docencia y en la investigación. Se logró incluir al 100% de la planta docente dentro de la actividad tutorial, con resultados que, aunados a la actividad de mentorías, pudimos abatir los índices de reprobación y de deserción. Respecto a la movilidad e intercambio académico, 76 estudiantes realizaron trámites de movilidad nacional e internacional, de los cuales el 80% de ellos lo ejercieron. Extensión. Atendiendo las recomendaciones de los organismos acreditadores, se fortaleció la impartición de cursos para preparar alumnos que desean presentar el examen general de licenciatura, el EGEL, como vía de titulación, lo que repercutió positivamente, registrando un incremento sustantivo en los resultados sobresalientes y satisfactorios, y la obtención de ocho primeros lugares a nivel nacional, por sus buenos resultados. Nuestra felicitación a todos estos compañeros egresados. Se retomó el sentido original del bufete jurídico y social, reorientando la asignación de personal, tanto docente como administrativo, pero sobre todo, ampliando las posibilidades para que cada vez más alumnos puedan realizar su servicio social o prácticas profesionales en las materias de derecho civil, familiar, agrario y laboral. Respecto a la educación continua, queremos hacer un reconocimiento especial a nuestros distinguidos docentes, quienes de manera incansable y decidida, aun en las condiciones de pandemia en las que nos encontramos actualmente, el ánimo de seguir formando a nuestros estudiantes se han mantenido más firmes que nunca, realizando, además de sus actividades ordinarias hoy a distancia, foros, congresos, cursos, seminarios, mesas redondas, presentaciones de libros y un sinnúmero de actividades que van mucho más allá de las que deben realizarse en el aula. Constancia de ello queda en cada uno de los informes presentados a este honorable Consejo de Unidad año con año. De nuestros estudiantes hacemos un reconocimiento por esa participación constante. En este periodo, por iniciativa propia, organizaron diversas actividades que fortalecen no solo las herramientas para el estudiante, sino además fortalecen y estrechan las relaciones entre los organismos participantes. Estos estudiantes entusiastas desarrollaron actividades como carreras con causa, actividades deportivas diversas, un parlamento universitario en dos ocasiones, también una emulación del modelo de las Naciones Unidas en la OMUN, entre otros. Respecto a las actividades deportivas, participación de estudiantes, docentes y administrativos y con el apoyo de nuestro promotor deportivo, el maestro Sergio Guerrero Silva, se realizaron diversas actividades deportivas, torneos internos, participación en los torneos universitarios, un encuentro deportivo entre estudiantes de diversas extensiones de derecho, lo cual, sea dicho de paso, se fomentó no solamente el deporte, sino la interacción entre estudiantes y profesores, sin importar las distancias, lo que reafirma que esta comunidad es una sola y que más unida que nunca es más sólida y fuerte. En especial reconocemos el trabajo de nuestro promotor deportivo porque aún en el tiempo de pandemia se realizaron actividades deportivas a distancia, como el reto de actividades deportivas en su modalidad de fitness, teniendo una respuesta extraordinaria de estudiantes en todos los programas. Quienes servimos en la administración 2016-2020 de la Unidad Académica de Derecho lo hemos hecho no sólo con la convicción de que debemos hacer, sino también con la obligación de hacer las cosas bien, con vocación, con responsabilidad y transparencia, convencidos de que la rendición de cuentas debe ser el mejor camino para alcanzar la confianza de nuestra comunidad universitaria y de los zacatecanos. Agradezco el acompañamiento y el apoyo constante de la administración central encabezada por nuestro señor rector, el doctor Antonio Guzmán Fernández, quien en todo momento ha estado atento del buen desarrollo de las actividades docentes y administrativas de nuestra unidad académica. Señor rector, le reiteramos nuestro respeto, consideración y solidaridad. A toda la comunidad universitaria de la Unidad Académica de Derecho les agradezco su confianza al brindarme la oportunidad y el alto honor de representarlos y servirles desde este espacio administrativo, convencido de que hoy por hoy es sumamente necesario mantener la unidad institucional y convocarnos a la sensibilidad política para que llegado el proceso de sucesión estemos a la altura de los universitarios, considerando y respetando en todo momento las condiciones de salud imperantes, convencidos de que el interés supremo es nuestra universidad. Agradezco de manera especial a mi familia, a mi esposa y a mis hijos por ser tolerantes y pacientes, por estar conmigo en todo momento, reiterándoles que, aun y cuando mi alma mater me siga requiriendo, ustedes son y serán lo más importante. Señor Rector, le reitero mis respetos de siempre y mi entera disposición de estar donde nuestra institución nos llame y de seguir sirviendo donde nuestra alma mater nos requiera. Con mi infinito agradecimiento a Dios, a mi familia y a mi alma mater por siempre universitario, orgullosamente guas. Es cuanto, señor secretario. Habiendo escuchado las palabras del señor director y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión especial del H Consejo de Unidad de la Unidad Académica de Derecho, siendo las 12 horas con 40 minutos del día 8 de diciembre del año 2020. Es cuanto, maestra de ceremonia. Muchas gracias, doctor Eduardo Solís. Felicitamos ampliamente a nuestro director. Sin duda, fueron cuatro años de arduo trabajo al frente de una de las escuelas más grandes, no solo de la universidad, sino de nuestro estado. Damos la bienvenida al doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, que nos acompaña en esta sesión especial en representación de nuestro rector, doctor Antonio Guzmán Fernández. Doctor Rubén Ibarra, lo escuchamos con su mensaje. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pido una disculpa muy sincera del doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de nuestra universidad, quien por cuestión de agenda no nos puede acompañar. Como ustedes saben, estamos en pleno cierre de año y en negociación del próximo subsidio para nuestra institución, por lo que el día de hoy se agendó una reunión con algunos legisladores que se alargó, por lo que el rector está en esa situación. Pero me pide que envíe un cordial y afectuoso saludo a todos los compañeros, miembros de esta unidad académica de derecho y en especial a su director, el doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes, a quien yo de manera personal felicito y agradezco por poco más de cuatro años de trabajo conjunto institucional y por supuesto de respeto hacia nuestra universidad, hacia la unidad académica y hacia la institucionalidad de nuestra querida UAS. Estimado doctor, te envío un afectuoso saludo, te felicito y por tu conducto, te pido no hagas extensivo a todos los compañeros de la administración de la unidad académica de derecho, por supuesto yo como egresado de la escuela me siento también orgulloso de poder acompañarlos, de poder estar con ustedes y por supuesto a los consejeros de la unidad académica también una felicitación porque el trabajo que hace la administración y el consejo de unidad se ven reflejados en un informe sumamente completo, sumamente acabado y que habla del buen camino que lleva esta unidad académica. Así que muchísimas gracias y sin más que decirles reitero el saludo, la felicitación y la disculpa de nuestro rector el doctor Antonio Guzmán Fernández. Muchas gracias señor secretario. Felicidades doctor. Un fuerte y sincero abrazo de verdad. Muchas gracias doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. No hay mejor forma de ejercer la imaginación que el estudio del derecho. Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como abogado interpreta la verdad. Con esto damos por concluido este cuarto informe de actividades del doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia en esta sesión especial. Que tengan muy buena tarde. gracias a todos señores consejeros estudiantes muy amables señor secretario gracias por sus palabras muy amable gracias y enhorabuena doctor gracias felicidades doctor gracias doctora Paloma maestro doctor Humberto gracias doctor Ignacio compañeros Brajallano maestro pues gracias una felicitación por este ejercicio que hizo gracias gracias a todos muy amables que tengan buenas tardes bueno gracias buen día a todos saludos